El cielo y la tierra Y una gran multitud de millones y millones Que era imposible de enumerar Pueblos, tribus, lenguas y naciones Grandes y pequeños Y la multitud en el aire Podía flotar El cielo y la tierra pasaron El Hades entregó sus muertos También la tierra y el mar Vi un trono blanco alto y sublime Con millares de ángeles rodeados Y un varón de blanco a la diestra sentado Y el Espíritu decía Es el león de la tribu de edad Señor, no te acuerdas de mí Yo siempre te serví Señor, Señor Vi todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones Frente al trono blanco comparecer Reyes, ministros, presidentes Ricos y poderosos Que hicieron la historia de la humanidad Ninguno podía escapar Hitler, Mussolini, Napoleón, Bonaparte Y todos los que negaron la existencia de Dios En todas sus filosofías Temblaban más que el rey Belsasar Decían, montes, caigan sobre nosotros Porque no podemos soportar la gloria De aquel que está sentado allá Señor, no te acuerdas de mí Yo siempre te serví Señor, Señor Vi todo tipo de pecados Pechorías e injusticias Delante del gran trono Comparecer Hechiceros, idólatras, sodomitas Afeminados, ladrones y asesinos Ninguno se pudo esconder Y el gran libro de la vida fue abierto Y que no fue hallado su nombre Escrito en el libro Al lago de fuego Yo vi lanzar Y las almas que decían Entre ellos Del juez justo y su castigo Nadie puede escapar Vi cuando un gigantesco ángel Arrastró una gran multitud hasta el trono Y a todos Sorprendió Eran creyentes De ropas blancas Mas todas manchadas Que levantaban sus manos Y afirmaban Ser la iglesia Y del pueblo De Dios Creyentes Creyentes Prejuiciosos Contumaces Panagloriosos Murmuradores Mal pagadores Amadores de sí mismos Estaban todos Allí Cantantes Pastores Obispos Reverendos Que arrastraban Multitudes Que decían Solo voy a tu iglesia Si una gran fortuna Me puedes pagar Un año Mil años Cincuenta mil años No sé cuánto tiempo El juicio duró Solo sé Que delante De aquel trono Ninguno Salió vencedor Y la iglesia La novia Del cordero A la nueva Jerusalén De Dios Voló Y oí Un gran clamor De los arcángeles Cuando el libro De la vida Se cerró Señor Señor En tu nombre Evangelicé Enseñé Y ministré Señor En tu nombre Prediqué Estremecí la iglesia Profeticé Y me enriquecí No te acuerdas De mí Yo siempre Te serví Señor Señor Mastillos Tirar Apártate de mí Hacedor de maldad No los conozco 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 Gracias.